¿Dónde estarán los besos que a mí me tocan? Encontrarlos un día yo quisiera ¿Dónde estará secándose esa boca? Por falta de amor como la mía ¿Dónde estarán los ojos que al mirarme Se enciendan de amor y de alegría? ¿Cuál lucero será el cielo de su frente? Su luz me brinde al morir el día Su luz me brinde al morir el día ¿Dónde estarán sus brazos y sus caricias? El amor que no llega Y tanto espero arrullando jimeras Buscando en sueños en un beso inmortal Hallar la quiero En un beso inmortal Hallar la quiero ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarán sus brazos y sus caricias? El amor que no llega Y tanto espero Arrollando jimeras Buscando en sueños En un beso inmortal Hallar la quiero En un beso inmortal Hallar la quiero Hallar la quiero Hallar la quiero Hallar la quiero ¡Suscríbete al canal! Hallar la quiero 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 Gracias.